Y nuevamente la inseguridad, esto que ocurrió en Paraguay es gravísimo, comerciantes afectados, esta vez delincuentes ingresaron a un local, pero la propietaria reaccionó, y esto siempre lo decimos, uno si tiene la posibilidad de defenderse, por supuesto que lo hace, esta persona reaccionó, disparó y uno de los delincuentes falleció. Está nuestro compañero Reinaldo para informarnos desde el lugar, buen día, adelante. Buenos días, estamos en la compañía Paso Tincuí, Loma Guazú, distrito de Buyapeu, en estos momentos estamos observando que todavía continúa una gran cantidad de personas en este lugar, asociándose a esta familia por este hecho de inseguridad. Los hombres se cree que llegaron aproximadamente a la medianoche, se trata de dos sujetos, uno de ellos abatido por la señora de la casa, el otro recibió otro impacto de arma de fuego, calibre 38, en la altura de la mano. Tenían estas dos personas bien planificadas cómo entrar en el lugar, atendiendo de que llegaron por la parte trasera de la casa, allí fueron a tapar con una lona, una bolsa, la cámara que cuenta esta vivienda. Una vez salieron estas ovejas al patio y allí escuchan el ruido los propietarios de la vivienda. Ellos salieron en la puerta y allí ya se encontró con una persona con arma larga y alertándole que se trataba de un asalto. Según la señora, este rifle con un silenciador llegó a dispararse un tiro y allí ella automáticamente agarró su 38 que tenía al lado del televisor, al lado de una mesita, y comenzó a disparar a quemarropas. Seis tiros, ella disparó, cuatro de ellas impactó, uno de los ladrones que quedó tirado en el piso y al otro le agarró la parte de la mano y este huyó. Por suerte no se llevaron ningún guaraní, decía la señora, al conversar con nosotros. Reinaldo. Ella en este momento se encuentra en este...